¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me da igual ¿Yo estaba en Bonao? Tampoco sé ¿Yo estaba en Carrellegua? Me sinporta Está bien, pero ¿dónde yo estaba viviendo si yo no me decía la historia? Hermano, cállese que tú tienes mucho promocionándole, vamos a darle Empieza Sí, pero usted tiene que esperar ¡Arraca, carajo! Tranquilo, papá Mire cómo es Esta historia nace en la República Dominicana Donde nace el mejor café del mundo Ahí también nace esta hermosa historia ¡Arrancamos a colar café! ¿Y se lleva su guanto para el frío? Pero, ma, no creo que haya tanto frío allá Mira, ese tiempo se revoltea ya Y usted sabe que usted de cualquier brisita, ¡pum! De una vez, una gripecita Viejo ¿Ustedes están seguros que van a quedar bien? ¿Qué vamos a estar bien, na? Ay, no le haga caso a ese viejo gruñón que siempre viene peleando Vamos Vieja, no, no me tengo que ir Sí, tiene que ir Si usted verá que lo bien que le va a ir por allá Miren, esto es de la cosecha del mes pasado ¿Para qué no pasa el trabajo? No, hombre, papá, no, no Ovése los chelitos para que yo me fajo allá Óigame, llévese esos chelitos Que los francos no mendigamos Llévese ese menú, carajo Ok Ya, ya, ya A ver, no va bien Pues ¿Y tú crees que no va a dar ahí mismo? Claro que sí, mi bebé ¿Y los primos tiran pa'lante allá? Eso es venga ¿Quién abraza a ese muchacho tan mancanzón? Óigame, señor Lo que traigo hoy Es un bailecito llamado el sacacocón No tiene sentido de orientación Suelta bien el cuerpo y pierde todo el control Muevase un poquito Muevase otra vez Muevase otra vez Muevase esta vez que ya la que miré Muevase suavecito Muevase, muévete bien Que este bailecito va a llevar Que te sabe a mí Mueve, muévete Muevete, muévete Muevete, me da bien Muevase feliz Mueve, muévete Todo bien Mueve, muévete Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve La cintura Mueve, mueve Mueve, mueve Logo pie Mueve, mueve Mueve, mueve Ludo brazo Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Bueno, mi gente, aquí comenzó esta historia y le quiero presentar lo más valioso que tiene mi vida, mi familia, mi adorada esposa, mi bella hija, aquí todo en felicidad, hasta que vino el primo y dañó todo. ¿Alguien quiere más huevos? Yo, mi amor. Mira, ese mangocito no me deja nada, está bien hecho para ustedes. No te me ensucio, mi amor. No, 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 no. El pancito le puso su mantequillita adentro para que el vaso recibe. ¿Cómo que queso? ¿Cómo que queso? Voy a comer, ¿qué te queso? Siempre te quieren a comer, solamente. Si quieren algo más me lo dicen. Si no. Yo no como nada que haga este tipo capaz de mirarle a mí. Bueno, también está la dulzura de este hogar, mi suegra. Te advierto que a mí me quedan muchos años de vida, ¿eh? ¿Qué es lo que le va a quedar? Si usted es más vieja que el hilo negro. Pero, mamá, ¿usted sabe que Rafael la quiere? ¿Me quiere? Pero verme en el fondo del mar con una piedra en el pecuezo. Ay, no, doña Margot, por favor, no diga eso, que yo a usted la adoro. Bien doradita, ciega, aceitra. ¿Y ustedes qué cuadran ahí? No, mi amor. Bueno, lo que pasa es que Treyita te quiere preguntar algo. No, pa, a ver si tú me dejés el sábado al cine con el novio mío. No, usted no se me ve encerrar un cuarto curo con ese cargallo. No lo quiero. Es que no es ese, es otro. ¿Otro? Pero hace poco que tú hacías lo que sea por el cargallo, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? No, pa, mira, esto es diferente. Jacob me trata como una princesa, él es violada. Espera, 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 ¿cómo es que se llama el caballero? Jacob. Esa carajita tiene la pólvora por dentro. Pero, mamá, por favor. Carajo. Es él, es muy. Pero no termina tu desayuno. ¿Cómo saben un congreso que viene sentado en mi tiempo? ¿Cómo ni tu novio nuevo? Estos muchachos llevan el mundo muy rápido. Bye. Pero ven acá, ¿y no te estás haciendo tarde? Sí, lo que pasa es que te doy un permiso para llegar tarde, que voy a buscar el primo. ¿A quién es que te va a buscar? Yo quiero saber cuál de todas las suites que tenemos en esta mansión. Tú piensa ponerlo. Tú no has visto el tamaño de esta casa. Aquí no cabe más gente, Rafael. Pero tu mamá tiene 250 años y no pesa, pero como mi familia sí pesa. ¿O qué tú quieres? Que le arruinemos la vida al pobre Antonio. Ahora que por primera vez va a salir del campo, ayudémoslo. Rafael de la Rosa Cordero, aquí no quiero un hombre más en esta casa. Pues fácil, vuelvo a dormir con tu mamá para que le dé vida. Mira, faroso. Pero mejor llévatelo con tu hermano Felipe. Es que Amarillín lo que come lechuga y eso es lo que parece una caramba discológica. ¡No me traigas el primo aquí! No le hagan caso a Rafael. Esa es su versión. Hágame caso a mí, que es un campeón. Tengo un negocio propio y una mujer hermosa. No tengo hijos ni una vieja fuñendo. Cero error, cero gi y cero strike. Señores, la vida es una sola y hay que gozarla. Ay, Cucu, tan loca que sea de noche para poderle a mi coquito. Que a veces esto de tener una mujer 20 años más joven que uno, es una vaina. Mi amor, es que hay gente. Ay, pero es que yo te deseo demasiado, papi. Si nos acordamos a las 5 de la mañana, atendiendo el negocio, se va a secar. Vamos siempre con tu vaina. Agárrate de este ayudante, cúprate unas carteras y una pestaña de las que te gustan. Qué vaina con esta calcacha ahora. No sé cuándo queríamos ir a ayudar a cambiarlo. ¿Aló? Dime. Oye, voy para allá, no quiere ni ir a tarde, vamos a buscar el primo. ¿Al campesino? Ese mismo. ¿Y no eres relajando? ¿Qué? Bueno, nos fuimos a buscar el primo. De acá, pero eres tú que vas a contar la historia, soy yo. Tú cuentas tu versión y yo la mía. Después el público, que decida. Que decida. Bye. Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí. Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír. Que diga eso, que yo no sé, que es yo malo. ¡Vivo! ¡Hey, hey! No me diga que usted es Franco de la Rosa también. Vamos, 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 venga, venga. ¡Rapá y Felipe vienen a buscar! No, esta gente me mandaron a mí. Estaba esperando hasta con con fuerte en la casa. Con fuerte, ¿cómo dije con fuerte? Usted, capitán, me lleva raro. Diga con fuerte. ¡Hey! ¡Venga! ¡Me he metido en un gancho! ¡Pero va a quemar la moción, asqueroso! ¡Se me ha atracado, muchacho! ¡Ahora tengo yo a la vieja con los reyes de todo el huequiao! No se apure, tío. Usted sea tranquilo. Yo le prometo que no le va a pasar más nada. Que dicen ellos que te tranquilice, Gladys, que va hasta bien. Estos campesinos no cambian mal. El campo se deja, pero no se olvida. Y que lo cuiden bien, si no le hago como al burro a su pai. ¿Mi hermano? ¿A papá? Eh, a Perico, el burro que tenía su pai en el Conunco. ¿Tú no te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de Perico? ¿Perico? Ah, será el burro más mañoso hasta que lo capan. Ustedes me tienen que llamar y decirme que todo está bien. Sí, yo lo llamo, no se apuren. ¡Sion tía! ¡Sion tía! Usted está, por Dios mío, pero yo no sé hasta cuándo, ¿eh? ¿Sabes qué hace la ciudad de dos niveles? ¡Wey! No puede ser que esté perdido. No, pero él no es loco para moverse de aquí. ¡Primo! ¡Primo! ¡Pero usted sí está grande y gordo! Es que ya se come bien, mire. Esto le mandó mamá. Fue lo único que pude saber de robo ese. Ese gato vino y ¡fuá! Que te me llevó todo. ¿Y qué fue lo que le llevaron, primo? Una maleta y un saco de víveres. ¿Cómo? ¿Un saco de víveres? Ah, no, por eso tienes que aparecer. Dime, hija, de vivo. Habla rápido. ¿Quién fue que le robó los bultos al primo? Ese, ese, ese no fue. Mira a ver si este automólogo te hace recuperar la vida. Es un colorista gris del 81, placa XD 1070. El tipo llama a Fillito y tiene puente un poluché que dice I love Villamella. ¿Fillito? Dile a Fillito que me lleve la maleta a la beba y lo víveré a mi casa. Si no quiere que lo tranque a los dos. Cuente con eso, comando. Bueno, a los víveres lo vamos a hablar, pero ¿por qué a la beba? Tranquilo, gallo. Primo, aquí en la capital tiene que tener cuatro. Lo primero es buscar el moro. Claro, porque una mujer sale muy caro aquí. Yo estoy pasando la de Caín con Amarillis. Pero no se apuren, que en el país estamos nosotros, que tenemos experiencia. ¿Cómo que a usted le gusta la mujer? Sí, como rubia, alta, morena, bajita, con algo que... ¡Mira para adelante, buen animal! ¿Cómo es esa chambre de mujer que va ahí? Ah, pero es guapo. Bueno, esto va a ser más difícil de lo que pensábamos. Me está gustando esta ciudad, carajo. Gracias por dejarme quedar en su casa. No se preocupe, primo. Familia y familia, eso estamos. No me alegríes. Que usted va para donde Rafaela está. Cómodo, cómodo, cómodo. Si me descuido, me quedo yo con el campeche. Tijera, papel y tijera. Te tocan dos años con el primo. Bienvenido a su hogar, Dulce Hogar. Aquí sí cabe en cama. Prima. Antonio, caramba. ¿Cómo tú? ¿Por qué será que cuando la gente viene del campo, viene como a medicina casera? La clorofila es lo más dulce de aquí. Señor, amigo, usted nunca cambia, ¿eh? Por ropa, no se preocupe. Que usted y Rafael calzan hasta en los calzoncillos. ¿Qué está pasando? Mira, corazón, nos trajo este dulce. Guau, qué sorpresa. No te apures, tú y yo hablamos ahora. Acomódamelo para que coma algo. No me lo lleve a mi cuarto. Que esos olores me toquen. Ese es su deseo, pero no se le va a cumplir. Sella esa nevera. Que esos campeches comen más que la piquiña. ¿Y qué tú crees? Ya yo le tengo un trabajito planchao. Sí mismo, que trabaje. Que el arrimado al otro día lleve. ¿Y por qué usted no se aplica eso a usted, señora? Porque este manguito te lo vas a chupar muchos años. No creo que sea por muchos años, no. Porque ese mango está bien podrido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Primo! Bueno, primo, levántese. Llegó el día. Vamos para la guerra. ¡Primo! No, 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 no se me levante más. Pero fue que usted nació sábado. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no pasa nada. Tú tranquila. Tranquila, pero humillame mi propia casa que usted quiere. Diablo, pero cuánta salud tiene el cabo. Perdón. Perdón. Una vez yo dije mi felicidad completa. Retiró lo dicho, esa palabra fue incierta. Para ser feliz se necesitan muchas cosas. Yo solo contaba con el amor de una rosa. Yo si la quería, si de selvas yo la amé. Pero me olvidó y hoy me pregunto por qué. Perfecto, pero vamos a diferenciar la locación. Su casa, mi casa. El campo, la ciudad. Maribel, vergüenza. Guau, aquí todo es grande. Grande, grande. Lo que había en la casa era para él. Ey, loco, usted está pasando, ¿eh? Bueno, primo, si usted quería ver mujeres aquí, se le van a pelar los ojos. Pero, Baca, ¿y qué es lo que a la mujer de allá le gusta? Bueno, a mi última novio le gustaba jalarle el pescuezo, un ganso. Uy, esa vaina. Bueno, la mía lo que le gusta es consumir y consumir. Exactamente. Bueno, le vamos a enseñar cómo es la vaina. Uy, debe pregunir el reto su cementaí. Esas son las chateadoras. Lo dejan como el viejo, pelado o bajito. Esas son las mejores. Duran poco y te lo dejan poco. Llego, millonaria de ahí para atrás, ¿sabes? Ella me dio palo en Instagram. A mí no me importa porque... Tú no tienes un buen plan telefónico. No te metas ahí. Esa se muetea una recarga de mil en dos segundos. O sea, que una mujer cotorra. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esto que tiene que ir. Yo pensé que le iba a matar esa pipa porque mi nombre va a dejar su vida y déjenme mi tranquila. ¿Qué? 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 Esa es una más peligrosa, la celosa. ¿Quién fue? ¿Qué yo hice? Por si acá. Por si acá. ¿Y ustedes creen que yo consiga la mía? Primo, recuquéseme. Usted es un hombre, ¡sacque pecho! Vamos al fin, vamos al fin. Vamos. Vamos. Uy, sin ten sube, voy a ir más pan, pan, mal. ¿A qué le trae el hecho sin el señor en que a la? ¿A ti no está y 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 no está. ¿Has por tipo dijo que sí? ¿Y qué más? No, que empieza ahora mismo. ¿Tienes media hora hablando? Ay, qué trabajo buen y limpio. ¿Y aquí te va a salir este tío? Ahí es que aprende. Primo, pero usted habla chino. ¡Qué pariguayo! ¿Tú no entiendes? Esa limpia que tú vas. ¿Sobreviviente? Ve acá. Ese comienza hoy. Ubícalo. Ah, pero sobreviviente. ¿Y tú todavía está aquí? Estamos aquí. Pues yo pensé que nada me eran chinos los que habían. Él le da trabajo a todo el mundo. Es que nada más son los chinos que lo aguantan. Y ya ni yo, porque yo estoy firmado. Qué bueno, pelotero, ¿verdad? Y con tan poca libra. Bachatero. Más bui candela pa'l mundo entero, papá. Bueno, tú serás bachatero, pero no que te firman. Métete a raperos. ¿Y eso es música? Loco, él es de la familia, ya tú sabes. Protégemelo, eh. Vamos pa' allá atrás, ven, que hay pila de trasto. Háganle hasta coro, primo. ¡Vve gracias! ¡Vve gracias! ¡Vve gracias! ¡Gracias! 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 Vila, aquí no solamente se trabaja, aquí también se come. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bueno. Ponte la cachuvia, paja con más gusto. No briga, ¡no briga! ¡Gracias! ¡Aguas! ¡Gracias! 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 No te apures. Te gajo, mi adentro. Si lo piensas mucho, no se tira. ¿Y eso es lo tan bueno que es? Café. No sé qué café, pero ¿qué? ¿Qué café? ¿Puedo? El café es muy bueno. ¿Italiano? No. ¿Americano? No. De colador de tela. Y no dije cualquier tela tampoco. Tiene que ser una tela de media. Y más vieja la media, mejor esa voz. ¿De qué parte del Sibao tú eres? ¿Cómo te sabes que tú eres Sibao? De Jarabacoa. Ese café viene de mi finca allá, en Jarabacoa. Dicen que del Sibao son las mujeres más lindas. Bueno, eso dicen en mi querido Moca. Bueno, todos sabemos que las más bellas son las de Moca. Qué amable. Laura Matos. Antonio Arturo, Franco de la Rosa. Para Sevilla. ¿De qué? ¿De qué chucería? No, no. Perdón, es que... ...nunca me habían besado la mano. ¿Cómo que no? Las manos merecen ser besadas. Son las que... ...son las que siembran la tierra, las que las cuidan, las que recogen el fruto. No había pensado en eso. Me imagino que su puesto sabe besarle la mano. Ok. ¿Y ese Bocapi? ¿Cómo así de que... ...de que... ...de que Bocapi? ¿Tú trabajas aquí? Porque yo vengo mucho y no te he ido. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Trabajo aquí. Y ya tengo que ir porque... ...ando un poquito tarde. Ay, no, no, no. Perdón. Fue un placer, señora Itamata. No. Eh... ...no, ¿qué? Reponiendo su pregunta. No tengo pozo. Amigos. Bien. ¿Cuándo yo la puedo volver a ver? Mañana. Mañana. Te pasaste estos minutos, ¿eh? A partir de ahora, platos que tú rompas. Platos que tú pagas. ¿Me copiaste? No se apure, Capatá. Eso no pasará de nuevo. Tráganme todos los platos que usted tenga por ahí. Que se los haje brillantes. Hasta que pejen bien. Como la pala de mamá. Bien. 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 No más comida china pa' mí. No comida china. Ya para adelante, arén. Arén que comoro. Esto sí está bueno, ¿eh? ¿Qué? No? Sí. Ahora, vamos. ¡Gracias! Como allá, aquí es todo acelerado Cuéntame, ¿y las mujeres? ¿Ya te levantaste alguna? Ay, 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 ay Ay, de toda clase aquí, vía Ya los primos me enseñaron el truquito Ay, bueno, pues me alegro, mijo Y te dejo, que se le enfría la cena a este hombre Sí, mamá Dios bendiga, Dios bendiga Yo ya te dije Me tiene que sacar el primo de mi casa Mira lo que pasó el otro día Ay, sí, ya me contaron Tenemos una niña de edad muy delicada, Rafael Además, mira, mamá Ella no se merece un susto así Depende, mi hija, depende Bueno, yo sí sé que no voy a botar a mi primo de aquí Nosotros no botamos a nadie Bueno, que somos una mujer y que se largue de aquí Cucu, pero vamos a llevárnoslo para la casa Allá tenemos una cama sándwich bien cómoda La estabilidad es muy importante No lo podemos tener de aquí para allá y de allá para acá Primero que te voy a decir, Rafael Y mírame que te estoy hablando Y te lo digo aquí delante de todita la gente Si tú no me sacas al primo de aquí Te voy a hacer el negocio del cariño Mamá, pero tú no consideras como que cerrar el negocio del cariño es muy duro Así mismo, mija, que se larguen los dos No puedo más Me huele a divorcio Pero vamos a turnearlo entonces 15 días aquí, 15 días con nosotros El primo no va para mi casa ni aunque me maten Pero es muy bueno, que tenés mi casa Porque yo no voy a ir a ti Porque aquí Dejen de comer gallina y vamos a cenar ¡Familia! Así que me gusta ver a la familia Siempre un día Me cambio y cenamos Maribel ¿Usted me puede pasar dos bajas tensiones de esos mulos largos que sobran? Aquí no sobran nada Alguien quizá Mejor coger lo corto Que los largos y las pechugas son míos ¿Y Antonio? ¿Cómo le fue con el trabajo hoy? Muy bien, gracias, primo Muchas gracias Me siento tan alegre aquí con mi nueva familia Con hogar, un trabajo Usted lo tiene todo Amarili Concéntraseme en el verde Es que el tío te ha enamorado De matemática no sabe Pero de eso sí sabe la niña Pero cuéntelo, primo Cuéntelo Estaba en la terraza Más cerca del cielo que la tierra Y conocí a la muchacha más bella De la plaza Es más, del país Maribel, por favor Sílvemele al primo La pechuga y los mulos Todo lo que le guste Sí Hay que mantener fuerte al pupilo ¿Y tú te reías tanto el día que no conocimos? ¿Se te olvidó que la otra va a Satanás? ¿Saro? Ella es un querubín del cielo Pero, pero, pero ¿Es una mujer de carne y hueso O más hueso que carne? ¿O era más carne que hueso O al revés? Se llama Laura Ah, pero hasta nombre tiene Yo, usted, tuviera cuidado Y no me dejaré chepeco La cosecha es muy dura Pero hay un problema Y yo con la maleta lista Ella es inalcanzable Se ve sofisticada Preparada Educada ¿De qué yo hablar con ella? De la yuca De la cosecha Ella no se ve Mujer de campo como yo No es mujer imposible Nunca es el que sabe conquistarla Habló el hijo de Cristóbal Colón Y aquí fue que la piña Se puso agria Bájale dos Ahora fue que todo se puso bueno Yo no puedo estar con un hombre Que se ponga más crema que yo Pero, ¿y qué pasa Con que se despille más que tú? El tema tuyo Es que Horacio es el hijo del jefe Bueno, a mí me molesta Que la gente piense Que yo estoy donde estoy por él Pero que todo el mundo sabe Que a ti y a mí Nadie nos ha regalado nada Ahora El tipo no se ve mal Y dime que no No Y tú no vas a encontrar un perfil Con tanta proyección de futuro Como Horacio Para que tú lo sepas ¿Y si hubiera alguien, no sé Como que conecte más conmigo? Como que hay algo Que tú no me estás contando ¿Fue esta carta? Yo pues raro, no sé Estuve a fumar Y conocí a un tipo Un tipo ¿Y? Un tipo Qué sé yo Diferente, no sé Sencillo Oye ahora ¿De qué sencillo? ¿Sencillo, sencillo O sencillo de arrancado? Arrancado no creo Porque me dijo Que tiene finge en Jarabacoa Ay, es una ciudad Chachá ¿Y qué edad tiene? Como sus treinta y pico ¿Y estaba bien constituido? El tipo está fuerte Pero no fuerte de jean Tú sabes Sino un macho ¿Y eso existe? Por favor Lo voy a ver mañana Ajá O sea que Horacio Tiene de qué preocuparse Sí Del mismo Más aún Por favor ¿Quiere para mí? Sí Ya te veo Con Jarabacoa Dando viaje Muchacha No sé si No, lo que pasa Es que estoy preocupado Por el primo Ya yo te dije Ese era el negocio Hasta que lo saque de aquí Y si traemos el primo Por acá ¿Tú no crees Que si no termine Todita la pena? No, no, no No te preocupes Que ya Felipe me dije Que tiene un plan No te apures Que Rafael resuelve ¿Qué es lo que vas a resolver? Resuelve igual Que tú estamos feos Para la foto Y aquí era fue que quedamos A la dos ¿Y qué hora es? Gracias ¿Terminamos ya? Sí Y recuerda que tenemos Que preparar el caso Porque tenemos audiencia La semana que viene ¿O qué? Ok Bueno Pues yo me voy Porque llegó la hora del café Se te va a subir La presión de tanto café ¿Y te invito a salir? No Es que Él es como tímido Pero diferente ¿Diferente? Pero muy diferente ¿Te impresionaron mis flores? Sí Bueno En realidad Me aprisionaron un poco ¿Vale, morita? Sí ¿A dónde está saliendo ella Todos los días A la misma hora? Bueno Está difícil Por ahí anda una competencia Y me dicen Que es un hacendado Orden Gómez Necesito que me averigüe algo ya Vuelve con eso Pasaba el tiempo Y ellos lo que se daban Era el café Y los buenos días Y el primo hablando Plume, burro Y como el primo El más lento Bulsuero De mi aldeabeja Sabíamos que necesitaba Más que un empujón Un empujonazo Pa' que te enamores Ya la dejo La semana Esa mueta tan dura Que parece que come cemento ¿Y de dónde, diablo, tú saliste? Solo con Cali Vive pendiente A todos los empleados De aquí ¿Y verdad que lo hacen Con un colador? Yo no hablo mentira Y menos que se trata de café Pues yo no te digo mentira Si te digo que está El mejor café Que yo he probado en mi vida ¿Y esto no tiene sonido, eh? ¿Qué va? Claro que sí ¿Qué está hecho en China? A todo el mundo Se me para como por un segundo ¿Qué se va a parar? Si aquí está Está los chivos En esta ciudad brincan El abaprato Se va a ponchar Primo, pero Dele muela como es Demasiado lento Yo soy un hombre De poca palabra Y de poco hecho, parece Qué curva Yo tengo un cocote grande Con esa jeva Si yo pudiera Y ella quisiera ¿Será conmigo hoy quiera? Bueno Dice, Mora ¿Cuánto tú me cobras Para que le dé esta noche Libre al primo? Tía entrada Para fuego Finate, perota Se fue Llámalo Dile que es lo que hay Digo, perdón Yo no te pregunté Si tú tienes Novia, esposa No, 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 no Nada, nada aquí Nada allá Nada es nada Pero Tengo que preguntar Porque tengo trabajo Y no sé si Mire, vea, vea Sé sinceramente Yo soy un hombre de campo Un hombre sencillo Señor Pari Señor Antonio Disculpe la interrupción ¿Usted tiene una llamada importante? ¿Eso es el demonio este chino? ¿Cómo y? ¿De dónde? De Hong Kong ¿Hong Kong? Pero ahora mismo Yo le tengo No se preocupe He consultado a su agenda Usted tiene a noche libre No, eso significa Que podemos cenar hoy entonces ¿No se la inventó? Hoy no es chino Ahora es nada Entonces Nos vemos esta noche Ok Si no llama a él La llamo yo Claro De su parte Ya lo van a mudar La mujer que la te diga Cree que el abafrata Es un problema importante Y para ser para la verdad Te va a dar una patata Es muy bien Y ahora vamos a poner Los paletos Sácame de la heja Y píntame de la cana Que el tipo se me trena hoy Es que no me gusta hablar en buti Yo no hablo mentira Primo El que vende dos carros Dice que es dealer El trateniente Dice que es parcelero Usted no ha oído decir Que el tamaño no importa Nunca de la boca de una mujer A mí mientras venga Un pinocho que me mienta Pero bien mentira Por favor Damos cerca del objetivo ¿Objetivo? ¿Qué objetivo? El amor El embulle La candela ¿Está muerta por ti? Yo prefiero una mentira Bien cantar Que una verdad es sabría Al contrario Usted no entiende Ahora yo estoy más lejos de ella Porque ustedes han hecho Que crea que soy Que no soy Yo no puedo Ni quiero ser Lo que ella cree que soy Me perdí en el primer soy Esto es igual que tú a la relación Que seamos lo que ella quiere Que seamos Después que seamos lo que ella quiere Hacemos lo que nos dé la dama Me perdí de nuevo Ay sí, mi hija Echame un chine de sazón A veces se me quita el te aburrimiento Primo No seas pariguayo Hermano Llévese de la experiencia Gracias, hermano El amor es eso Tú me gustas Yo te gusto Nos damos al bollo Y nos juntamos maternidad Chíguete por mí Es pues Antonio Es cafetalero Desde Jarabacoa Y mana Usted sabe la fallada Porque te quiten lo bailado Si ella no te hace caso Tú me llamó Me voy a matar No me haga pasar vergüenza Antonio ¿Trajo dinero? El chino me dijo Que me paga trimetral Por ahora tengo 500 pesos Espérase, espérase, espérase 500 pesos Ah, pero El primo andabuchú ¿Y eso es cuarto? No tengo más nada Mire, gallo Ella fue la que lo invitó Su único trabajo Es comer y beber Y ya Hágase loco No, no, no Yo no puedo que ella pague No le haga caso a mí El primo tiene razón Tenga Emergencia solo Ah, no, pues espérase Porque a mí no me van a echar vaina tampoco Mire, ahí no hay límite Se la pasa hasta por los sobacos Y ahí tiene dos milongas sentimental Para que dé propina Va por los dos Gracias, gracias ¿Se aprendió el guión? Sí, pero... ¿Y por qué yo no tengo que decir que no tengo carro? Y ya Oye, esa vaina ¿Y por qué te voy a decir? Mire, mi primer carro Fue una burra Y tú Mire, caballo La mitad del pleto se gana con aguaje Dígale que el carro suyo está dañado Y hay que una pieza Que hay que buscársela en... En Suecia Eso, hágase el sueco Y camine como que usted tiene cuarto, ya Sí No lo podemos dejar solo Va y se pierde Buah Buena Hola ¿Cómo le va? Sí Mire, he traído un pedacito de jarabacoa en este poste Ay, gracias Eh, yo... Yo no te traje nada Usted está aquí, eso es suficiente ¿Te noto diferente? ¿No sé? ¿Tú quisiste el marco de veras? No Nada Nada Esto es... Esto es un sitio bien... Bien fino Sí, es mi favorito Es vegano ¿De la vega? Usted me dio en el mismo pelado Yo soy un loco con el agua encendido Con la costillita y todas esas cosas Es gracioso Pero yo no veo la costillita aquí Ok ¿Un vinito? Sí, sí, un vinito Greco de tufo, ¿te parece? Tufo Sí, suena bien Por favor, dos copas de Greco de tufo ¿Hambre? Sí ¿Y si le dimos todo lo que teníamos al primo, con qué vamos a cenar? Buena pregunta esa Yo no había visto usted antes Yo te había visto antes ¿Usted también? No, aunque me tuteen Oh, ya, no Que te había visto antes que se me hiciera O sea que te me he estado siguiendo No, no, para nada Fue por casualidad en la calle ¿Usted cree en el destino? Sí Qué detido ¿Por qué te lo invitó a hacerle? Tú me invitas un café riquísimo todo el día ¿No puedo hacer algo por ti? Sonreír Cuéntame de ti Yo soy un hombre de... Yo soy un hombre que... Mejor no Digamos que tú y yo somos dos personas que comparten un café de vez en cuando Eso no es Dime tú si eso no es Yo no tomo café como que quiera Entonces le dice viejo a la vieja Ahora que vamos a ir a ir a ir a la pura magallín No Eso fue Eso La crema Me invito No, 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 no ¿Qué? Esto es mío Antonio, son otros tiempos ya Yo pago por esto Usted paga la próxima Ok Bueno, sí hay una próxima Ojalá Ya salió el hombre, ven, vamos a seguirlo Ahora está mi... Se la quiere el inquieto ahora A ti, mi padre Esta disparate siempre se trepa Aló Espérate más Que el carro ahora no prende Óyeme lo que te voy a decir, Rafael Si tú no tienes que ir a la casa El mero de cinco nipollos Te voy a salir a boca Y te voy a dar un arrastrado Delante de todo el mundo Aló, mamá Maribel Aló, Maribel Aló, tú no eres chino No, amor Te voy a matar Pero Maribel nunca me había hablado así ¿Qué es mi chula? ¡Felipe! No te aguanto, mamá Ven ahora mismo para la casa de Maribel Tú no quieras que se queme el negocio Vamos para la casa Que hay problema Y es que todo sirve Pero ¿por qué no miramos entonces la jipeta tuya? Tú sabes que Maribel la chocó saliendo del salón Pues cógelo suave Que el que está bueno es este entonces Bueno, vamos a esto Estaba tranquilo Señores, tú era el peor de lo que pensábamos Y la única que estaba feliz era mi suegra Y a Maribel y ustedes nunca la vamos a volver a ver Con un sartén en la mano Buenas noches Hola Ahora que yo entiendo ¿Por qué mi familia no quería que yo me casara contigo? Oye, buenas noches Por toda mi vida que yo te entregué a ti Ah, sí, sí Pero también me entregaste tu madre ¿Tú oyes? Sí Hablar yo no sé mucho Pero bala Yo bala lo más que un tronco Ah, pues Oye Oye Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tener a la persona que uno quiere Siempre Siempre a su lavador Disfrutar cada momento Igualito que todos los hombres Y tú, buen perro Yo sabía que tarde o temprano iba a volver a lo mismo Eso era antes Moreno, chúmpate de cajuel Lo consumo de tu tarjeta de crédito Es a mi celular que llegan Soy tan buena Ah, no Oigo, ahora sí tú vas a tener que explicarme Cómo mi consumo llegan a tu celular No Me cambia el tema Veinte mil pesos casi que te gastaste en un restaurante romántico ¿Con quién era que tú estabas? Dime Lo mato Tú ves, mi amor, que todo tiene una explicación Y tú, buen charlatán Apoyando a tu hermano en toda su vagabundería, ¿eh? Pégale el sartén Doña, ¿por qué usted no se muere ahora? Porque no tengo tiempo Chequeale la camisa ¿A qué está pintado? Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su voz Y así le habló con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Y solo por un beso Es dures ¡Rumba! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Pero usted sabe cómo yo me llamo. Pero usted sabe cómo yo me llamo. Usted me tiene que estar gufeando. Jacob. El tipo dijo que se llamó Jacob. Él te preguntó tu nombre. Jacob. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo te estoy preguntando cómo te llama. J-A-C-O-P. Jacob. ¡Que me diga tu nombre! ¡Jacobo Pérez! Ahora estamos hablando claro. Bien, bien, bien. O sea, mal, mal, mal. ¿Cuáles son tus intenciones con mi única hija? Y mi única sobrina. Buena. O sea, buena de las que te gustan a ti o de las que me gustan a mí. Buen punto. Yo en verdad lo que quiero es formar una familia con ella. ¿Qué se jodió? Chacho, a mí es que tú no piensas. Pero tú te estás volviendo loco. Tú no ves cómo en esta casa tratan a los hombres. Mírame a mí durmiendo del suelo. ¿Qué se jodió? ¿Qué se jodió? ¡Rapáel! Todavía está el primo chupando. Te quiero ver No te olvides No te olvides La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Y de ti ya no se va Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo Lo comienzo, lo comienzo Espérate, espérate, espérate Teléfono apagado otra vez ¿A quién se lo corre Y venir para la capital Dí que enamorarse? Pero ese es muy bonito Ah, y entregar la tarjeta de crédito también Ay, no, no Eso no, eso es muy feo Rafael Hágame el favor de pararse de ahí Y ir a buscar a su primo Que tiene el teléfono apagado Oye, él no es, ¿dí qué? Capitán de la fuerza aérea Pico chato Ejece a su rango Sabrá Dios lo que le está haciendo A esa mujer A ese pobre muchacho Empoderándose de sus cualidades Sí, pero que yo lo estoy llamando Y parece que está ocupado también Hola 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 Tú me tienes un cagador para este teléfono Porque tengo que llamar a casa Y... Y realmente tú tienes que llamar ¿Vien ahora? Estoy a Gladys Aló Rafael, ¿y mi muchacho? ¿Qué hace rato que lo estoy llamando Y no me coges el teléfono? Él... Él está ocupado Ajá Ahora tú me estás hablando como la máquina Sí, lo que pasa es que... 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 Conocí a una muchacha ¿Una muchacha? Ah, no, pero mire, una máquina Cuéntame, cuéntame Pero una máquina De... Una muchachita muy seria y decente ¿Qué apareció? Son esta juventud Que cuando se enamoran Se olvidan de todo De celular y de todo Ah, pues dile que no se apure Que yo lo llamo después Que no se preocupe Sí, está bien ¿Sí o no, tía? ¿Te cuelé café? ¿Te gusta? No Yo voy a enseñar Cómo colar un café ¡No! 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 ¿Qué era lo siguiente? ¿Qué era lo siguiente? ¡Qué gustico café! No tengo la cura Papo deshace hasta sé que no se apaga Cada vez no quiero yo robar tu alma Enfermedad tan cara bien No saben lo que aman Que es un vicio sin igual Y fue un accidente Y de repente como era el quehacer Se fuiste perteneciente Y usaste en mi cuerpo la misma reacción Como una bubúa en el corazón Ay, 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 no sé qué fue Pero bien lo sabe usted Este vicio no tiene control Nada solo una hora De conocer ti ya sabía que no había otra Y nada adelanto que ya sabía Que sería mi acto a la vida Oh, 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 oh Solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía Que sería mi acto a la vida Y ya sabía que ya sabía que ya sabía que no había otra ¿Cuál café te gusta? ¿Para mí o lo que me gusta? ¿Para mí? ¿Vamos a un galagón? ¿Para mí? ¡Gracias! ¡Nos vemos en un próximo día! 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 tiene razón. Claro, ese carro hay que cambiarlo. No, no, ese carro todavía aguanta mambo. Pero tú no ves cómo te secó. Pero, primo, por Dios, ¿dónde estaba usted? ¿Estábamos preocupados? Ay, 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 ay. Pero nosotros lo buscamos por donde quiera. Cielo, tierra y mar, y no lo hallamos. Llamamos la Cruz Roja, los topos, los cascos negros, hasta los picos chatos, y ¿qué va? ¡Por parte! Lo siento, primo. Era que estaba en una nube. ¿Una nube? Pero se estaba sopleteando con ella. ¿Va a contar o no va a contar? Sí, cuenta, cuenta. ¿Cuánto fue que dejaste en el banco? Cuenta que tú te mudas, ¿eh? Mamá. La verdad es que creo que estos han sido los mejores días de mi vida. Pero... Le quiero dar las gracias por todo lo que te han hecho conmigo. Pero... Ajá, pero... Otro pero. Estoy cansado. Me voy a cortar. Vamos mañana. Con todos esos golpes de cintura, es el baratao que está el primo. Total. Esto es sencillo. El primo tuvo un choque de realidad, pero el lunes va a volver a ser el mismo lavaplato de Jarabacoa. El colado de esta casa. Última vez que te lo digo. No dañe el final. Bueno, mi gente, llegó el día siguiente. Cántamelo todo con detalle, marca del cuerpo. Muchacha, huye que me desespero. ¿Y qué? Dime. No. ¿Tú has conocido un hombre como que te cuida, pero te deja ser? ¿Eh? Que te habla de la estrella, pero no un palomo. No. Un encanto. Un caballero. Que tú sabes que cuando estén viejitos vas a tener que hablar con él. Pero Horacio otro, no hay que se quitar la ropa. ¿Y quién te dijo que yo te estoy hablando de Horacio a ti? Bueno, yo pensé que como tú me hubieras dicho, como... ¿Y de quién es que estamos hablando? Antonio. Te fuiste de fin de semana con el Terrate Bien. Ay, sí, mi amor. Una locura. Pero no me llamas hoy. Ah, pero qué cafecito, se sabe los trucos. Pero mira, tú tranquilita, ahora lo llamas. ¿Se saluda? Bueno. No, señor. El que me llame. Oye, ahora, dime, llámalo. Lo sé. Llámalo. ¿Aló? Qué bueno que cargó su celular. Sí, sí. Que haría esto. Yo estaba pensando... No sé si tú quieres ir esta noche a mi casa. Eh... No, digo, tengo mucho trabajo acumulado, pero... Eso suena bien, sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien aquí. Bueno, pues te dejo, que tengo otra llamada. Mire, quería decir que... Aló. Aló. No le pare, mi don, que estos chinos aprietan y después aflojan. ¿Y cómo tú aguantaste? Mira, el que lo persigue, lo consigue. Además, ¿quién te dijo a ti que esto era fácil? Guaya la yuca, después te comés, ¿sabes? Yo me voy. El problema es que me comí el casabe si me voy a ir a la yuca. ¡Mariguayo! Puedes descansar ahora, vete. Gracias. Mamá, ¿cómo está usted? Perdóname que no la he llamado. Ha sido un fin de semana distinto. Una maíz sabe de la primera palabra de un hijo que las cosas no van bien. No, no. Todo está bien, ma. Bueno, medio bien. Mire, conocí... conocí a una muchacha ahí. Sí, sí, yo supe de la muchacha. ¿Qué pasó? Y no me hable mentira. Mentira. Lo que pasa es que... yo no encajo en su vida. Ni siquiera sé si encaja en la unidad. No se preocupe que si no es esta, será otra. Usted lo mejor es que se puede encontrar en este mundo. Hombre trabajador, serio, y orgulloso de donde es y de donde viene. y que además se lo ha ganado todo con el esfuerzo de sus manos, con su café y con su veidad siempre. La verdad siempre. Mamá, si no es, no es ninguna. no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Sí, sin su haver. ¿Qué? ¿Hola? Eh... ¿Qué tú necesitas? ¿Se espera alguien? Sí. Y ya viene. Yo será un tal Antonio Franco de la Rosa. ¿Tú me estás siguiendo? No, yo no lo hago así. A mí me preocupo por ti, porque tú me importas mucho. Lo tuyo y lo mío no funcionó. Yo no te tengo que dar explicaciones. No, si tú no tienes que aplicarme. Si el que te va a aplicar soy yo con quien tú sales. ¿Tú sabes quién es ese tipo? Un tipo honesto. Sencillo. Sin pose. No como tú. ¿Tú sabes a qué se dedica? Bueno, él tiene fincas. Vive del café. Café talero. Café talero. Eso. Hacendados. ¿Eso fue lo que te dijo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Por lo menos yo no digo mentiras. Ahí está. Don Antonio. Pase. Eh, perdón que no me quede a cenar con ustedes, pero mejor lo dejo solo, para que se conozcan un poquito mejor. ¿No? Buenas noches. Este, este soy yo. campesino que trabaja en un restaurante chino, lavando platos. ¿Tú crees realmente que esto me importa a mi? ¿Tú crees realmente que esto me importa a mi? Antonio, yo me abrí a ti. Yo vente a un hombre sencillo, humilde, honesto, pero me mentíte. Eso no se hace. Por favor. Yo le quiero decir algo. Esos días que yo estaba con usted, eran los mejores días de mi vida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No fue haberle dedicado su huir de esta tierra lo que lo hizo amar el café, sino todo lo que tuvo que perder a cambio de cosechar su frutico maduro. Y es que esa es la diferencia entre el que ama y quiere, que ama y pierde. Y en esta ocasión, perdió el amor. ¡Qué bien y bien! Esta historia dominicana y se acaba cuando nos dé la Real Academia de la Gana. Yo sabía que usted iba a venir con eso, pero era para chanchar un rato con la audiencia. Tú estás chupando demasiado cámara, ¿eh? Sí, pero me quedó bien, ¿eh? Esta historia no termina ahí. ¿Y quién va a pensar que tú se vas a grabar? Tú eres monina sola, patata, patata... ¡Bravo! 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 ¿Sí? La gusta. ¿Quién? Señoría ¿Y ustedes son? Nosotros somos los culpables Señoría Mamá Ay, mi hija, no le pare Que son dos años Señora, por Dios Pero será con el diablo Que se desayudó a esta vieja Me agarró con la boca abierta Ay, Dios mío Qué maldito lío Tú me has metido Ah, que yo te metí Pero tú también Estabas apoyando a eso Mire, bandido Usted fue que le metió En la cabeza Que él podía Con ese mujerón Tú no sabes Que eso era demasiado Oído para esa chichija Y cómo fue Que él puso los ojos ahí Ahorita los hallamos a jorca Una más de café Eso, muchacho El señor Reprenda Cosa esa boca Eso me pasé Me pasé La que sabe Que no me empuja Soy yo Porque estos sueños Me tuvieron muy caro ¿Para qué me trajeron A mí para acá? Mamá Ya está bueno Ahora no, por favor ¿Por qué no viene usted Empuja a boquetrapo? Son los hallos De esa vieja Que pesan más De un matrimonio obligado Pero el culpable De ser usted Porque usted no bebe No baila No mujerea Cómprase un carro, hermano Gracias por tu ayuda Tú lo dices Para que Maribel te oiga ¿Verdad? Ay, 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 la mujer Esa son las tiendas de Antonio Gracias ¿Qué te haces aquí? ¿Eh? Laura Usted es el auténtico Antonio Arturo Franco de la Rosa Yo acepté un caso Que me propusieron sus primos Que usted cometió un delito De suplantación de personalidad Y que mintió Si usted me deja explicar Yo... No Yo lo voy a defender Porque aquí Usted hizo una declaración Usted me dijo Yo no hablo mentiras Señorita Mato Y mal cuando se trata De café ¿Y si yo le tomo la declaración Aquí? Ahora Usted me diga la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Se lo juro Y si usted es mi abogada ¿Quién sería el juez de este campesino? El tiempo Y este lugar ¿Qué es el juez de este campesino? ¿Qué es el juez de este campesino? ¿Qué es el juez de este campesino? Sembró en la ciudad y cosechó en su caúl. ¿Sí es que sí? ¡Rari! ¿Cuándo es que nos vamos a comer esto? ¿Pues ya? Se acabó la historia. Espera, espera, espera. ¿Porque lo digas tú? No, todavía. ¿Qué tú quieres? ¿Seguir contando? Que nació el muchacho, que de cuántas libras nació, que le pusieron a Felipe. Cualquier nombre menos Felipe. ¿Y ustedes? ¿No tienen casa? ¿Van a amándarse aquí? ¿Son domiciliarios? ¡Shh! 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 ¡Respeta la audiencia como un señor! ¡Saldes! Espera, toda la historia. ¡Adiós, moza! ¡Acáben de llenar! ¡Acáben de llenar, ponga, seamos! ¡No, señor, señor, mayor! ¡No se lo venga acá! 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 Bájala, bájala. ¡Gracias! ¡Gracias! A otro hombre esto le puede suceder Que sólo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, sólo los labios rozarse Cupido los flechera Y sólo por un beso con ella soy feliz Tan sólo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa la reunión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que sólo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, sólo los labios rozarse Cupido los flechera Y sólo por un beso con ella soy feliz Tan sólo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa la reunión Por un beso de su voz ya voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Qué lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Té camelo Té camelo Té camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con sólo tocarme bien Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y sólo por un beso Es duros ¡Rumba! Ya, 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 ya Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo me importa